Buenas noches, hoy día somos miembros de la asociación jurídica de esto, vamos a tratar sobre un tema muy importante, el ABC de las prácticas profesionales en el sector público y privado. Por ello, contamos con excelentes expositores. Uno de ellos es, Fernando Alomino alquiler, doy la aposta, porque va a comenzar a ser mediador de esta conexión. Hola, buenas noches, feliz de estar aquí acompañado de tres egresados, además de esta casa de estudios y amigos. Voy a presentarlo primero y luego pasamos a conversar un poco sobre el tema que nos convoca. Me acompaña, al lado izquierdo, Lenny Xica, es abogada y abogada por la UPC, tiene un cobrado en negociación y mediación de estrategias y prácticas para la acción y resolución de conflictos en la Universidad Castilla de Mancha, en España. Es docente de la Universidad del Pacífico, en la escuela de un grado. Cuenta con experiencia en el sector público, en desarrollo y coordinación de los sistemas administrativos en cumplimiento de metas institucionales y además en el sector privado, básicamente en el ámbito de la asociación de las personas, de negociación de contratos y en diferentes niveles y promoción de imágenes institucionales. Me acompaña a Piero Román Vázquez, él también es abogado de la Universidad, en esta Universidad, cuenta con diplomado en regulación y fiscalización ambiental, por la escuela de Bogdado esta misma casa de estudios. Es a punto de cátedra del curso de Derecho Administrativo, columnista del blog Tribuna Ambiental y el portal Partenón de la Asociación Foro Académico de la CUC, que es asociado actualmente del estudio Cienes Grave. Tiene experiencia básicamente en temas de materia ambiental, proyectos formativos en materia alimentaria administrativa, legal a diversos clientes del sector industria, hidrocarburos, etc. Y a mi lado derecho está Jorge López Pum, él también es abogado y ha sido coach también en años anteriores del equipo de arbitraje de la Facultad de Derecho que representa a la universidad en esta competencia multi-internacional de arbitraje. Asimismo ha participado como árbitro en este evento académico. Es especialista en arbitraje civil, comercial, internacional y de inversiones. Y actualmente es asociado en el estudio Filipe Piedro Carrizosa, Ferreros, de Ucruya, Abogados. Anteriormente también ha trabajado en el estudio Cienes Grave. Muy bien, entonces vamos a comenzar un poco planteando algunas preguntas respecto de las cuales cada uno de ellos nos va a dar su punto de vista. Es un tema realmente importante porque el ámbito de las partes de estudio profesionales no las tenemos en las aulas. En las aulas nos enseñan las materias de fondo, pero finalmente eso lo vemos en práctica en la calle, digamos así, y es ahí donde se va aprendiendo en el transcurrido del tiempo. Entonces vamos a ver un poco cuáles han sido las experiencias y cuáles son las experiencias y los puntos de vista de quienes nos acompañan ahora. Como primera pregunta tenemos lo siguiente, quizás comentar un poco cada uno en su caso, desde su punto de vista, ¿qué aspectos ustedes creen que deberíamos tener en cuenta para la búsqueda de las prácticas profesionales? Bueno, partiendo por lo más elemental que es hacer un CV, un ritmo que digamos, de lo que yo recuerdo, hace 10 años, ha cambiado, ha variado el estilo básicamente de hacer un CV. Entonces, no sé, a ver, diríamos que podemos empezar por Lenny y es, ¿qué aspectos ustedes deberían tener en cuenta para la búsqueda de las prácticas pre-profesionales? Entre el CV y otras dos. Muchas gracias Jonathan, agradezco también a los miembros de la asociación jurídica de todos por habernos convocado a nosotros para compartir las experiencias que tenemos en ambos sectores, ¿no? El centro público y el sector privado. Desde mi experiencia, me parece que esta búsqueda de las primeras prácticas pre-profesionales parte de dos momentos que son fundamentales. Uno, el ámbito intrínseco y otro, el sector intrínseco que deben revisarse para tomar en cuenta qué lineal es que está tomando el estudiante de la carrera de Derecho. En el primer ámbito me refiero al análisis de los objetivos que debe hacerse uno como estudiante, como persona, que parte de por qué se estudia en la carrera. En principio todos dicen que el primer día de clase, que luchamos por la justicia, por las causas que creemos, que están convencidos, etc. Pero conforme se van desarrollando las cátedras, las especialidades, el panorama se va ampliando, porque también van avanzando los ciclos. Entonces es importante determinar en el marco de su avance cuáles son los cursos en los que tenemos mejor trascendencia, mayor amplitud, en los que quizás podamos nosotros determinar qué oportunidades en el mercado de nosotros. Habiendo conocido a nosotros mismos cuáles son los cursos que más tenemos afinidad, podemos pasar a explorar cómo se encuentra el mercado laboral. El mercado laboral lo cierto es que es abundante, la competencia es bastante alta, pero justamente la etapa de las prácticas preprofesionales es la oportunidad idónea para que podamos encontrar el nicho, porque ese es el objetivo, encontrar un nicho donde nosotros podamos ser líderes, protagonistas de cambios en la materia en que tengamos interés. Porque es la idea, no ser uno más de un tonto, marcar una constancia, una diferencia. Una vez que determinemos eso, la etapa del currículum va variando por muchos años, que hacíamos el tema físico, lo preparábamos por Word, etc. Pero no debemos centrarnos únicamente en los que enfoquen esto, porque si bien es cierto que los reclutadores actuales, todos los jefes efectivamente revisan el documento en físico, retaca la mandiva, en qué siglo nos encontramos, cuál es nuestro promedio con grado, las notas que deben estar acordes con el área que estamos pensando en postular, por ejemplo. No sé si queremos ver contratos, deberíamos ser óptimos en actos políticos, en obligaciones, en tratos 1, en tratos 2. La experiencia. Como son las primeras prácticas, no contamos necesariamente con toda la experiencia. Así que esto ya lo he examinado, puede surgirse con la integración de grupos de estudio. ¿Ok? Porque tenemos los certificados que respaldan las horas que hemos dedicado, o a escucharlos, o a ser asistentes, o a ser organizadores, proyectos, etc. También la universidad ofrece su oportunidad. Por ejemplo, yo soy coordinadora del grupo de investigación y contratación estatal, que tiene como enfoque hacer investigación, promover el interés de los alumnos en estos temas, y damos oportunidad a los mismos alumnos que no necesariamente tienen toda la experiencia de las prácticas pre-profesionales para que puedan desarrollarse, desarrollarse en diversos usamientos dentro del grupo. ¿Ok? Entonces, ¿qué sorpresa para la etapa del público? Pero, como decía hace un momento, no necesariamente es lo único que se realiza. Hoy en día, es recomendable cuidar mucho de nuestro aspecto social y las redes son parte de ello. Por lo tanto, digamos Facebook, Twitter, Instagram, etc. debe ir acorde con lo que estamos buscando en la vida. ¿Ok? Porque, si bien es cierto, hay una gran diferencia entre el tema personal con el profesional. En todo momento, siempre va a encontrar un punto en donde se cruzan ambos ámbitos. Entonces, es importante que todo debería estar acorde para poder alinear y dar una imagen desde las aulas universitarias de lo que nosotros queremos proyectar como profesionales. Así que creo que eso sería uno de los aspectos más importantes. Yo creo que después ya comenzaremos hacia qué sector queremos postular, ¿no? En el público y el privado. Y depende también de los intereses que tenemos más. Eso es. Ok, gracias. Interesante. Sobre todo la palabra introspectiva, que muchas veces no nos detenemos a revisar y evaluar. Y yo recuerdo, bueno, uno de los cursos más importantes que nos pueden ayudar a evaluar todo ese aspecto son uno de los primeros que es liderazgo. Yo creo que muchos alumnos en la etapa en la que lo llevan no toman conciencia de la importancia de tener un curso así. Yo cuando estudié en estas aulas no teníamos ese curso. En el transcurso apareció, ¿sí? Luego me pareció genial, pero en la etapa, digamos, en la que se encuentra un curso como este, no, la gente que está en ese momento en el curso no toma muchas veces la conciencia de la importancia que tiene ese curso para lo que viene, ¿no? Entonces, muy bien que haya mencionado el aspecto intrínseco, más allá de hacer uso y ver, en ese momento además no tiene mucho que poner, ¿no? Entonces, sí, es un poco lo otro que comentas. Pero, ¿cuál es su punto de vista? Ante todo, me la conocen Jonathan, buenas noches también mi emocional compañero de la ciudad, Jorge y Lesslie. Sí, efectivamente, suscrito a todo lo que dice Lesslie y Jonathan, la verdad que estos acuerdos son muy importantes. Pero yo, pues, voy a enseñarme de más algo más cultural. ¿Cómo? Porque tengo que tener en cuenta para buscar mi primera práctica, ¿no? Y sabe lo que me pasó a mí y voy a transmitir experiencia, ¿no? Tener la decisión, la decisión de querer practicar, de querer aprender, digamos, no todos aprenden las aulas. Las aulas te dan el conocimiento, te dan la base para desarrollarte, digamos, como profesional en el camino. Pero si tú no tienes la decisión de querer aprender, digamos, ya en la práctica, de nada te va a servir. Yo creo que hay que tener mucho, mucho el tema de tener la actitud de querer usar trabajo, de querer aprender, y eso básicamente es lo primero que uno debe saberlo, y uno debe estar seguro de sí mismo de eso, ¿no? Una vez que, digamos, tengas la seguridad de que encuentre una práctica que alrededor, digamos, la media es alrededor del quinto o sexto ciclo de facultad, tiene que buscar especialidad, o por lo menos, qué especialidad tiene que explorar, en primera instancia, ¿no? Porque, digamos, uno como practicante, uno como estudiante de derechos, mejor dicho, le gusta muchas cosas. O sea, derechos civiles, derechos públicos, ¿no? Y, este, ramas, este, las subramas de cada una, ¿no? Entonces, tener la decisión, tener el interés por una rama específica, y esas dos cosas van a generar primero, tener un buen CV, ¿ok? Y cuando tengo un buen CV, y eso de repente me ha pasado mucho, porque soy un becal de Derecho Administrativo, y también a veces llamo a muchos de mis alumnos para que estaba en el estudio donde hoy laboro, a veces hacen un mal CV, ¿no? Partiendo por el formato, partiendo porque de repente hay una foto que no es la adecuada, digamos, hay estándares, ¿no? Y eso dice mucho de uno, ¿no? De cómo uno va a trabajar y cuándo uno quiere trabajar en ese lugar, ¿no? Este, por eso creo que no es, no solo es mandar CV a ver que me llaman y a ver que lo que consigo, ¿no? Sino lo importante es tener la decisión de querer trabajar en un lugar que, desde el momento de tu especialidad, digamos, crea que va a ser tu especialidad, y eso va a generar que tu CV es tu primer trabajo, es el primer informe que le presentas tu primer jefe, ¿ok? Y eso dice mucho que es tu hoja de vida y es lo que es impresión de trabajo y todo lo que se viene ahí, ¿no? Uno a veces no sabe cómo hacer un CV, eso es verdad, ¿no? Todo pasa, digamos, digamos, perfeccionando lo que se ve en el camino, ¿no? Pero, este, hoy, digamos, con la tecnología, este, digamos, a las redes relacionadas a todo lo que es ocurriendo ahora con LinkedIn, yo creo que hay bastante, digamos, de dónde buscar, de dónde, digamos, analizar CVs en buen formato, ver ideas, y, digamos, sacar lo mejor de cada una, ¿no? Y una vez, digamos, que estés seguro, que estés también, más casi seguro de tu especialidad, y tengas un buen CV, yo creo que recibas a través de buscar trabajo periódico, y lo interés es el mejor de quinto o sexto ciclo, ¿no? En realidad, la verdad que lo digo hoy, y en verdad, como un conchillito de nosotros, es decir, no es fácil, ¿no? Es un poco más seguro de decir, quiero analizar mis prácticas profesionales y muchos te piden experiencias, es algo, digamos, extraño, ¿no? Cuando, la verdad, este, es todo para buscar experiencias, ¿no? A mí me pasó, ¿no? En mi clase profesional, tenía un amigo que tenía a su padre, tenía un escudo, le topeó la puerta y me dio prácticas. Entonces, creo que sin esas prácticas, jamás se dice el lugar de un lugar, ¿no? O sea, es la verdad. Y creo que a muchos nos pasa lo mismo, ¿no? A veces, muchos contactos, este, tu topo de tus conexiones, digamos, te saques con una clase, tu proceses de B, este, pero no, a veces porque posturas y vas por una selección como cualquier otro, y a veces es muy difícil, ¿no? Pero, digamos, el cambio de número, a veces, a convocer a la cuenta siempre es dura, pero mientras tenga uno la determinación, mientras uno tenga las ganas, y mientras desarrolle el mismo que te dice, yo creo que todo es posible. Bueno, Piero, gracias. Y, definitivamente, pues, uno en el camino va aprendiendo cómo hacer un CD, pero más allá de eso, como tú bien dices, en la primera fase, en la primera búsqueda, de hecho, no hay mucha experiencia que poner, ni mucha experiencia que nos pueda presentar, ¿no? Es más un poco, como tú bien dices, en respecto al primer trabajo que entregamos, en la primera búsqueda que hacemos, y cómo nos desenvolvemos en el ámbito pre-profesional, ¿no? Porque no solamente es el tema de qué papel presento a la mujer excesiva, sino cómo me comporte, cómo me desencuervo en el ámbito pre-profesional, ¿no? Seguramente es lo que vamos a conversar más adelante. Jorge, ¿cuáles son tus inversiones? Antes de nada, quiero agradecer a la Asociación Pública de la Provinculación. La verdad es que entiendo que los ponentes y yo hablamos mucho esta oportunidad de poder expresar un poco nuestras experiencias. Me agradezco a mis amigos. Y lo curioso de la mesa hoy día es que somos quienes hablan de la universidad, pero no somos el mismo sitio. Hay una técnica, el mayor de todos, que se oyó, del pie, del pie, del pie. Pero nos conocemos por la universidad chica, como saben, ¿no? Y la que voy con eso? Que al inicio, realmente, es complicado. Y es complicado no solo porque Mercadur, sino porque, de hecho, nos pasó mucho en Villapier, porque hayamos muchos puntos. Es que era una especie de inmensa época. Realmente había tres personas de toda universidad que trabajaban en el estudio todo. Y era complicadísimo poder accionar. Complicadísimo. En concreto, en la cultura católica, en la ley misma... El pacífico no quitaba. No, no, claro. No, no. No tenía la primera función de derechos. Ah, claro. No tenía la primera función de derechos. Bueno, pasamos con todo eso. La verdad es que sí, bueno, hemos violado sangre. Porque, bueno, hemos violado sangre, la verdad. Y a veces uno no se explica alguna cosa. Es iludioso. Porque uno dice, bueno, ¿quién más puedo hacerlo? O sea, la primera práctica que tú quieres conseguir con las que se creen, obviamente. Tus amigos, es más, piensas que vas a conseguir algo, y cuando te dicen más de tu CD, te da mierda. Te da mierda. Incluso, a mí eres un monstruo para poder hacer el CD. Y dices, oye, pero, ya, incluso si te llega yo para tu entrevista, el principal mío es, ¿qué le voy a decir? Tienes un poco que hacer. Le mandan a hacer un nuevo que saber. Pero yo creo que en realidad este requiero, a ver, es eso, nada, no. Es una gran línea entre cosas, ¿ya? Quieres practicar la gestión de hacerlo. Y, sí, pues te piensas en un CD. Muchas veces este documento, yo creo que si un chino quiere poner una experiencia profesional, lo que tienes que hacer es botar tu nota. Bueno, yo creo que si para ellos si le contas en este mundo, es para encontrar una buena primera práctica. Ya luego te enganchas en el mercado, y si eres bueno, y la gente te valora el trabajo, tienes una buena comprometida. Creo que va a ser muy difícil que puedas salir a ese segundo. O sea, la verdad que yo creo que si el mundo de los abogados es grande, chico, hay un tiempo, porque es curioso, nosotros acá tenemos aquí otras universidades, y la verdad que, como dice, es que no puedes dejarlo. Siete años. Siete años. Y yo como soy abogado de hace como casi cuatro años en mi código, o sea, en mi cuatro años han habido ocho mil abogados, y yo soy abogado de misma, nada. Entonces, a veces uno no se explica esas cosas, pero yo sí creo que es grande chico, ¿no? Es grande porque tienes un montón de abogados por todas las universidades, yo creo que estoy en contra de la profesión, si hay universidades que te habías enseñado de hecho. Sí. Pero más allá de eso, creo que también hay chico, porque una vez que estás en el círculo de los institutos jurídicos, de las empresas del sector, de las entidades del Estado, de todos se van a hacer. Entonces, siempre es bueno llevar una buena fregencia, siempre es bueno aportar alguna cosa para tu primera práctica. Evidentemente, evidentemente, es algo que nos ha pasado todo. Cuando empieces a practicarse con un trabajo, es algo natural, yo creo que hay que sacrificar algo. O sea, realmente, a veces los tiempos eran como que, bueno, te decían lo mismo a las seis de la tarde, oye, tienes que pasar mucho lunes. Y no tenías ningún respaldo en amanecerlo de la facultad de hacer trabajo. O sea, la vez que hemos venido a estudiar, realmente, el cliente estudiar era tomar un respiro de trabajo. O sea, el cliente estudiar feliz. O sea, te dan tiempo para tener un bella, que no se va con un amigo, o sea, por esas 10 horas, por ejemplo, un play a frente, o guardar y ya, y ya estaba, o tomando una chiquita. Pero, o sea, yo creo que todo sí es importante. Sí, todo sí es importante. Porque la idea, la idea de este comportamiento es con ganas de experiencia. Y sí, pues, o sea, no solo todo es trabajo, sino también cómo te ves. Y en eso yo, no voy a citar la persona que me lo respeto, pero sí lo que creo es que es uno de los grandes consejos que debía pedir. Que el abogado, en realidad, no solamente gana por lo que sabe, sino por lo que es. Entonces, yo creo que esa es la primera impresión que hay que causar de la gente que los va a entrevistar. Si lo que ustedes esperan es un trabajo que se acorde de las expectativas que tienen, por ejemplo, o sea, que se me ocurre mucho a varios casos. O sea, hay tres tipos de personas que tienen la dicha de seguir todo un curso familiar de abogados, o sea, tienen un apellido de abogado. Y van a poder entrar en un estudio que, por ser y concienso, es muy valioso. Por ejemplo, yo creo que es una, sí que es algo que se va a lograr también. Pero hay personas que las sufren desde abajo, ¿no? O sea, que llegan realmente y dicen, oye, pues yo tengo buenas notas, ¿por qué no encuentras una buena práctica? Y se desesperan y dicen, ¿qué más lo que hacían? ¿Todo borratizado? ¿Todo hacer una mierda como short, eh? ¿Qué puedo hacer? Entonces, eh, y llenosan un poco de frustraciones. Es cuando comienzas en el CEDE a ponernos un tajero de tindar... Mi odio del nacimiento en vivo de las ciudades de tal... y la basa, yo creo que no vas a mostrar tus experiencias definitivamente, porque no las tienes. Es imposible que te pierdan la experiencia y no las tienes. Segundo, tu experiencia es lo que están haciendo ustedes ahora, actividades académicas. Serérico, pertenecer a una asociación, estar en actividades pro bono, participar en competencias, pertenecer a otros estudios, probablemente si, no practicaste nunca, pero te vas a preguntar ¿Y qué has hecho de tu vida, de tu vida? Bueno, si yo estoy en asociación por estudio, yo estoy en asociación, me gusta llevar caso pro bono, o sea, esas cosas son importantes, o por último, te voy a poner notas, te voy a poner notas. Al no llegar al extremo, a mí no me conocen personas, no vieron que llevar solamente dos, tres cursos por sí, para tener unas notas, porque es cuidándolo de la práctica. Yo creo que todo tiene que ser en paralelo. Y a veces en un mundo son muy exquisitos. O sea, de verdad, a veces ya nos pasa un poco, cuando entrevistamos gente, que le dicen, bueno, en el caso yo solamente practico el trabajo de febrero a las semanas. Y yo creo que eso es maldito, bueno, porque estamos contamos a favor de importación, pero más allá de eso, o sea, siempre tiene que haber una proactividad, una exposición a poder hacer el perfil, que se puede hacer el cádre. Y yo creo que hay un momento que estás en tercer, cuarto ciclo, no sé, estamos en tercer cuatro ciclo, y dices, bueno, ¿qué cosa se llevaba? Bueno, me gustó liderar, pero con una práctica liderada. No vas a hacer una práctica liderada nunca, nunca. Porque liderada es algo que lideras en cualquier materia que quieras en el trabajo. Realmente lo que vas a hacer es un trabajo, un estudio, una empresa, ambiental, corporativo, procesal, bueno, ya estudios que tiene el café, vas a ver regulatorio, administrativo, pero no vas a hacerle unos cosas necesariamente, porque me gusta propiedad, quiero ver temas de propiedad, no, no vas a tener que ver con corporativo y mobiliario. Entonces, finalmente, tienes que acoplarte a lo que el mercado te pueda. Ahora, yo creo que ya llegó un determinado webinar que puedes aprender tanto, puedes hacerte valioso en el mercado, o en los lugares que podamos poder jalar, como para que ya puedas implantar condiciones. Pero si tu problema específico es acceder al mercado, no te puedes poner el físico, definitivamente. Bueno, bien, hay materias en las que sí, definitivamente no podrías practicar porque no te gusta, pero yo creo que en la medida en la que te puedas aportar a eso, eso es importante. Otro tema a tener en cuenta, y de hecho lo quería contar, porque es básicamente la experiencia que tuvimos, que tuvimos, que somos bien cercanos, es en la universidad, a veces ser competitivos, creo que es importante, o sea, sin malicia, y nosotros siempre venía alguien y se refregaría, oye, estoy entrevistando en tal lugar, y después venía otro, estaba por la visión de una entrevista mejor, y así la gente poco a poco decía, no, yo tengo que tener a lo mejor que tú, porque también me esfuerzo, y nunca ser desconsiderado con tus amigos, si encontraste una buena página, y escuchaste por ahí, más estabas lavándote los dientes y escribando, y escuchaste que era un pasado, y decías, necesito practicar antes de ambiental, a tal mismo que eso, entonces siempre contactarte, porque en la manera de la que, no solamente creces tú, porque si es un buen amigo, y es una persona que pueda, que tiene un trabajo, te va a tener que considerar, como no le trabajas, sino también puedes ayudar a la gente, que vuelve a la universidad, que es lo muy importante, en realidad somos tantos, que tenemos que ayudar a eso, y yo creo que eso es lo que hay que tener en cuenta, al momento de hacer CD, y si, como dice Piero, a veces uno, por la experiencia, tiende a hacer CD malos, y muy malos a veces, el único consejo que voy a jugar, porque van a seguir haciendo CD malos, otra vez, mientras que yo acabo haciendo CD malo, hace como dos años, hace como un año, y a la iglesia abogada, es, el único consejo, no más de dos páginas, no más de dos páginas de CD, si es posible, en Google, si nada más, si no tienen una buena foto, ni nada, pero, no lo voy a dar acá, pero, ni por qué no la hay que estar en esa, si no tienen ninguna buena foto, no la pongan, por favor, si no tienen ninguna buena foto, no la pongan, si no tienen ninguna buena foto, no la pongan, entonces, sí, las principales, y referencias, referencias, no basta a veces, ser un buen amigo, evidentemente, puede ser un buen profesor, pero si no eres bueno, no te va a recomendar, porque nadie sabe cuál es el número, que no le marcaba, como para comentar, el que le fue yo, y segundo, por más amigos que sea de alguien, que sabe que no va a tratar, o una de dos, le dice a la persona, te pones en regla, y la recomiendas, o simplemente no la recomiendas, pero lo que si no te puedes permitir, es que, pierdanlo, poco caja nada, por una mala recomendación, yo creo que, no puedo responder la primera, Muchas gracias Jorge, totalmente de acuerdo contigo, en lo que decía, respecto al CD, en mi caso, yo aprendí a ser un buen CD, que era Mercedes, o sea, ni siquiera, ni siquiera, en la práctica, o sea, en realidad, pero además, eso responde también, un poco a, las herencias, que van evolucionando, y van cambiando, o sea, lo que decía al inicio, hace diez años, cuando empecé mi primera práctica, hacer Mercedes, era totalmente diferente, a cómo tiene que ser un CD, hoy, hoy, el profesional, que tiene veinte años de experiencia, treinta años de experiencia, en el mercado, hace su CD, en dos partes, en dos partes, o sea, es impresionante, porque, digamos, las empresas, los estudios, los empleadores, están buscando, hoy en día, ver, qué objetivos, han logrado, en tu vida profesional, y es esto, la contrapación, enfocada, en base a objetivos, logrados, del postulante, pero, digamos que eso se aprende, en el camino, yo creo que lo más rescatable, como tú comentabas, es la disposición, que tienen practicar, y que, es una disposición, que no se queda solamente, a un nivel profesional, sino inclusive, profesional, muchos decían, me acuerdo hoy, que trabajo, con ingenieros, y me contaban ellos, que una practicante, de ingeniería, reclamaba, y decía, yo estudio para chef, y a mí me mandan, a robar los platos, o sea, como reclamando, a que le mandan, a hacer cosas, para lo cual no se estudia, o sea, hoy en día, yo en la oficina, saco mis copias, yo en la oficina, hago llamada, directamente, los días, no me las pasen, o sea, o sea, ese sí, por más que uno sea, magíster, doctor, lo que quiera, que sea en el camino, uno tiene que estar, siempre predispuesto a hacerlo, y, eso se aprende, precisamente, desde el ámbito, profesional, ¿no? Y, inclusive, muchos, la actitud de los preparados, de los candidatos, pre-producionales, se han cambiado también, a lo largo de los años, un poco ya tiene que coger, qué trabajo hacer, a quién hacerle el trabajo, y cuándo hacerle el trabajo, o sea, eso es impresionante, pero bueno, digamos, que es algo, es un detalle, que se debe tener en cuenta, dentro de las cosas, que no se debe hacer, digamos, ¿no? Ahora, justo, un poco lo que tú comentabas, a mí, y pasó a esta segunda pregunta, les invuelvo contigo, breve, chiquito, buscar prácticas, pre-profesionales, sueldo talento, o sueldo el talento, diría yo, al mismo tiempo, ¿qué te parece? Yo he estado reflexionando, bastante, sobre esa pregunta, desde la experiencia personal, creo que, no es fuerte, porque, nosotros, trabajamos para algo, no, siempre debe plantearse, el objetivo, bien claro, y hacer, todo lo que existe, en nuestras posibilidades, y si no lo está, comentar, alrededor de quien sí lo sea, de quien sí lo esté, para que pueda lograr, cumplir el objetivo, que, aquí, en la fin y al cabo, el trabajo de un abogado, se refiere, ya siempre, en la sociedad, solo talento, nada, yo creo que es, completamente, un tema, de actitud, cuando uno tiene, en la posición, de lo que quiere lograr, y se dispone a hacer, todo lo que sea necesario, para mejorar el objetivo, es muy, muy estratégico, encontrar la forma, ahora que hablábamos, de cómo encontrar, para tener, prácticas, pero profesionales, para mí también, un tema, es muy complicado, bueno, siempre, todo lo hago en las notas, porque, me esforzé un montón, yo vengo de un colegio, bueno, si era particular, pero prácticamente nacional, en San Juan del Oligancho, entonces, y mi deseo de estudiar, la carrera, era inmenso, era mi objetivo, en la vida, desde que, no sé, yo ingresé en la universidad, aproximadamente 15, 16 años, y conociendo, cero, de hecho, me tené en la universidad, cuando yo estaba, en el último año, del colegio, y dije, ¿por qué yo no puedo? Y vi las pensiones, y todo esto, era un tema complicado, pero bueno, accedí, por el tema de notas, y el desenvolvimiento, secundaria, en realidad, siempre utilicé eso, para cualquiera de las cosas, que he logrado, puede ser muchas o pocas, pero siempre he utilizado, como una estrategia fundamental, como ART, se puede decir, el respaldo académico, que he tenido, entonces, ingresé aquí, con una beca, y claro, la idea es, que se siga manteniendo, esa beca, a la puerta, eso te sirve, en primer lugar, pero uno que ya está dentro, donde quieres estar, debe seguir, ampliando su círculo, actitud, y el tema de habilidades, planos, conocimiento, todo sirve, todo suma, todo valido, conozca, a todas las personas, que estén en el entorno, desde el menor rango, hasta el mayor, bajo ustedes mismos, sus propias cosas, porque cuando luego, les toque, el derecho de ser jefe, ustedes manejar, un grupo, a un grupo humano, conozcan, cuál es el tiempo, que se demora, un año, con registros públicos, cuánto te puede coger el taxi, y eso es lo que tiene, es lo que tiene el taxi, porque hay un mandado, en un cómic, esto, las tasas, que deben pagar, los diferentes, los sistemas administrativos, y muchas veces, entonces, sí es importante conocer, cada paso, cada segundo, como el tipo, y que todo suma, mis prácticas, en realidad, lo que usted directamente, no mide este caso, el tema de la labor, sino, yo que estaba segura, que quería practicar, ¿en qué? Tampoco, no tenía, o sea, me gustaban varios cursos, siempre me han gustado mucho, entonces, lo que hice fue armar mi público, decirle a un profesor, de hecho, donde tenía la mayor nota, que en el caso de contratos, que hasta ahora, bueno, yo tengo apoyando, en la cátedra de la ley, le dije, por favor, me baldara, y que envía, a algún estudio, y así fue, me dijo, yo lo paso, pero no te aseguro nada, no me hago responsable de nada, y así, me llamaron para la entrevista, igualmente, ni talento, ni suerte, o sea, talento siempre es uno, pero suerte, no, uno tiene toda la actitud, para poder hacerlo, es el momento, las prácticas, no es profesionales, no es que la primera práctica, te haga, va a ser el área, donde te vas a desarrollar, toda tu vida, yo he iniciado, mis prácticas, en temas de familia, en el cofi, en penal, porque fue mi objetivo, aprender de todo un poco, como está, hay cursos, para al final, determinar, de dónde me quiero especializar, actualmente, me encuentro, en gestión pública, de asesora del despacho ministerial, del ministerio de desarrollo, y de profesión social, pero estoy abierta, justamente, a todas las oportunidades, que en este momento, sí, ya tienen que vincular, porque tampoco, vas a ser una, algo indireante, ¿no? Cambiarte de datos, no es competiente, como es el que va, no es el que va, pero por ejemplo, si veo arbitrajes, y el arbitraje, que es una consultoría, o temas, aparte de que tengo, en contrato, veo datos jurídicos, con datos, obligaciones, con condiciones de administración, o sea, uno tiene que diversificar, para estar abierto, a las oportunidades que hay. La actitud, para mí, es una palabra clave, de desarrollar habilidades blancas, porque todos somos. Muchas gracias, me acuerdo, sobre todo, en lo último, las habilidades blancas, es algo que, muchas veces, se deja de lado, muchas veces, no se le toma importancia, se puede perder oportunidades, se puede perder oportunidades, por eso, y yo creo que la universidad, además, es un espacio, precisamente, inadecuado, idóneo, para tratar de desarrollar, todas esas habilidades blancas, y hoy, el mercado exige, tampoco es que, porque alguien se le ocurrió, el mercado exige, esas habilidades blancas, del postulante, entonces, es algo que, importante, ¿no? ¿Cuáles son tus impresiones? Y a la verdad, ¿te das suerte o talento? Y a la verdad, Yo no lo hablo de los otros, ¿quiénes? A ver, yo no sé si suscríbete lo que es, el leyenda y la atención al tema del talento, ¿no? Yo creo que, digamos, para lo que tú que tienes tú, puedes conseguir, la práctica, y para la cual sea, el trabajo de un postulio, lo que puedes conseguir, Pero, yo creo que en un tema de suerte, en el sentido de, el lugar, apelar la que tú quieres, ¿no? Por ejemplo, yo voy a poner mi caso personal, sexto ciclo, a mí siempre me encantó el derecho administrativo, siempre, siempre me encantó el deseo, el caso del Estado, derechos fundamentales, etc., ¿no? Entonces, yo sabía que, ya tenía que practicar, un año antes, un año y medio antes, en lo que yo quería, ¿no? Y la verdad que, pasaba los meses, y no contaba la práctica, no contaba el área, el derecho administrativo, porque yo tenía un bufete, ¿no? Y quería un bufete en específico, y lo digo, ¿no? Es un bufete, siempre, siempre, no me encantaba, digamos, porque es un área, digamos, de esencia, de abogados administrativistas, ¿no? Y la verdad que, en una salud, en una plaza, no era muy difícil, Entonces, usted va a laborar, tributar, y creo que tiene toda esa sabiduría, ¿no? No, lo que ocurrió ser que, con talento, digo, con talento, cuando hablábamos que postulaba, que le daba buenas entrevistas, y cerrar las entrevistas, muchas veces, o sea, estaba muy avanzada en entrevistas, señales de estudios tributarios, señales laborales, pero igual, pues, yo estaba viendo por tener la práctica, pero yo, aunque yo tenía realidad, en un área de derechos, y usted dice, y hubo una suerte, la suerte, y hubo, y se abrió, se abrió, y se abrió, y hubo una convocatoria, y dije, estoy avanzando aquí, en un tema laboral muy importante, y se abrió, y yo voy a mandar, y se dotar, ojalá, y dicho y dicho, ¿no? Mientras estaba, a punto de cerrar, este, en una contratación competencial, de la laboral, de estudios grandes, me llamó, y cierro la práctica, y menos de un nacimiento, pero me pasó aquí, la verdad, es encontrar, digamos, a dos años de regresar, no sé, que haya dos años mínimos, para practicantes, para que me puedan contratar, es, de encontrar esa práctica, tan deseada, y como tan deseada, la suerte de encontrar, de encontrar esa área, el lugar que quiero, el talento, en cualquier lugar, sea el tributario, sea en la administración, sea, yo creo, eso sí, depende de uno, pero la suerte, en cualquier lugar, yo creo que sí. Más que claro, cuando hablamos de suerte, hablamos de la oportunidad, que llega, para lo cual creo que habría que estar preparado, es un tema de suerte, y el tema de suerte, digamos, que he escuchado en alguna parte, hace años, que la suerte, cuando la oportunidad, y la preparación, se impone, entonces, es la relación, más que, porque te llegue así, no más, en el camino, que nos estamos preparando, digamos, de la oportunidad, y al examen, que corresponde, ¿no? Por lo que te parece, es un tipo, mira, me gustaría, es un talento, nada más, pero no, pero no, no sé muy bien, es más, ayer, cuando estamos, cuando estamos, cuando yo, pero, y la, yo, soy un enfermo de las cámaras, ¿no? Sí, un enfermo de las cámaras, sí, 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 entonces, yo sí creo, que es grande suerte, yo creo que para conseguir algo, no es saber que es el mejor, sino que los haces, sino que está limpiado, como nos pasó, y la idea es el gránsito, que ya fue en su universidad, pero, con el equipo correcto, y el momento indicado, entonces, creo que es eso, y, y un poco, contando lo que, lo que yo les dé su momento, sí, puede ser un pequeño resumen, de cómo yo fui creciendo, porque, o sea, es un caso distinto, pero es, en matiz, más o menos, parecido, ¿no? Yo, yo veo provincia, yo soy de Barranca, y cuando vine a Lima, yo tenía 15 años nada más, y de hecho, tenía un presupuesto bastante corto, por la universidad, el primer día que yo entré a clases, fue como que, no podía creer que está en una universidad tan grande, y la verdad era un mojoso, desde los 15 años, y, y, como sin ese pueblo, y, y realmente, o sea, yo vi en San Miguel, no había sede de San Isidro, y tenía 50 años por ahí, dos semanas, con eso comía ese ánimo, que jugaba a pedir, si no hubiera tenido jugar en mi año, si no hubiera tenido jugar en mi año, y apostarlo, yo se tenía un ánimo, pero, y aquí va todo ese comentario, por el que, yo me sacaba una nota así, pero quería acceder a buenas prácticas, ¿dónde sería? Tuve la fortuna, de sacar una buena práctica, en Corba, en el estado, y en el verano fue buenísimo, porque yo vivía en San Miguel, porque decía en el aeropuerto, me daba colegiada, me comía lo que sobrara en los aviones, claro, pero el problema fue cuando empezó la clase, que venía a los guardas acá, y en el área que estaba, tenía que aparcar, y tenía que meter 30 horas, y sí, tuve la emoción, y ahí, tratando de conseguir algo, encontré práctica en un estudio, que realmente, es un estudio de la muy, no voy a decir el nombre, pero, puede ser, me pagaban, eso al final tiene 350 soles, menos de mi dinero, 350 soles, ya bueno, pero antes, me estoy diciendo que yo tengo 50 soles, se aprendí a la sensación 50, todavía está, y me alcanzaba, pero bueno, conseguí la práctica, y ahí viene el llamado, que en ese momento fue el agua de mi vida, porque yo me había forzado mucho, un curso de procesal, y me llama, un amigo, y el profesor en ese momento, que yo canso, y me dice, me escupo, y en esa época, y yo me moría, porque no me escupo, claro, si yo quiero que no me escupo, y a lo mejor haces cosas, y me llama, y me pasa más o menos, y ahí, yo creo, que sí entra hasta allá, un poco la actitud, porque hicieron algo, que yo quería hacer, como sea, y me moría el miedo, porque cuando pregunto, a un amigo, que trabajaba ya, mayor, oye, ¿cuántas veces me están pasando conmigo, me dicen, bueno, como 14 personas, y a lo mejor pasaba la entrevista, con el más duño de todos, y me decía, bueno, ¿cuál es la siguiente? me llamó, ya es a llamar, pero yo todo el día, me llamaron, 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 y bueno, felizmente me llamaron, en una práctica, yo creo que es una muy buena escuela, aprendí bastante, luego cambié de trabajo, bueno, no voy a ser consumido mi cultura, no ahora, pero, el tema es, en pocas palabras, creo yo, la actitud que tienen para hacer algo, pero siento atallado bastante de estrategias que puedas tener, y, ¿por qué la estrategia? porque a veces tú puedes tener mucha información, pero no sabes cómo trasladar, entonces, para quien te entrevista, tú puedes parecer, o un género, literal, yo he visto entrevistas, seguramente yo no sé qué entrevista, pero sí he visto entrevistas, en las que, salen las personas, o un género que te entrevista, y dicen, no lo voy a contratar, oye, pero ¿por qué? no, que sabe mucho, sabe mucho, pero sabe mucho, no, no, no es un buen pedido, como por una persona que sepa tanto, ¿te acuerdas? yo le decimos con un comentario, que el mismo día, y creo que vamos a ser perdidos, pero, pasa, es un tema de perfiles, es un tema de, tienes que saber leer a las personas, tienes que saber leer a las personas, y saber leer el perfil, y de tu hogar vamos a postular, y por qué hay tu estrategia, porque a veces no vale, la información que tienes, o no vale que te sientas muy emocionado, probablemente si yo en esa época, si en esa época le ganaba, 750 soles mensuales, y el niño me decía, mi sueldo, porque yo nunca supe, mi sueldo me ha hecho padre, y me hice estudios físicamente, ¿ya? si me hubiesen dicho en la entrevista, ahorita vamos a pagar, 750 soles, no, 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 750 soles, yo probablemente, ya, yo lo vengo antes, ponle un beso, y me hubiesen encantado, que mi vida vende, porque iba a aparecer una persona, no segura, es el mismo, una persona que se deja emocionar muy fácil, y a veces es un mal visto, ¿no? los típicos skills, que uno debe tener siempre para acá, en la entrevista, entonces, yo creo que tuve suerte, que no me digan el voto, porque si no, no hubiese contratado a uno, y no estaría en el estado, uno no estaría, pero, pero tienen que pasar muchas cosas, y todo tiene que estar alineado para ti, para que tú puedas acceder a algo, vale mucho también, cuando estás buscando algo, no desesperarte, no te desesperes, mira, al inicio, si lo que tienes que hacer, cuando no tienes prácticas, a todos los profesores que tengas, absolutamente, no les dejan a molestar, no les dejan a molestar, a lo mucho no te lo pueden, a lo mucho no te lo respondes, o sea, a lo mucho no te lo van a responder, pero ¿qué peor qué puede pasar? nada, 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 mándale el cerebro, y quiero buscar prácticas, y si me iba bien, si no, ¿entiendes? Luego de eso, uno ya empieza a ver otras cosas, ¿no? O sea, ya cuando ya eres abogado, o sea, luego que si te necesitas ser abogado, ya no vas dando, le mando un sede a todo el mundo, porque no necesitas desesperar, porque no hay trabajos, ahí ya hay otras técnicas, que uno tiene que aplicar, por ejemplo, que un amigo le diga oye, otra persona está pensando en moverse otra persona o sea, no va tanto yo podría decirle que en dos días he pasado más o menos sin exagerar más de 40 entrevistas de verdad, todos los lugares han habido lugares a los que yo he entrado realmente y por un tema económico no lo hemos conseguido, pero eso es porque tenía la condición de hacer algo ¿sí? pero lo que sí creo que deben tener en cuenta que es siempre mejor que lo busquen a ustedes, es el consejo que lo vamos a ver a ustedes porque están en tapa de practicantes pero cuando se han abogado se han dado cuenta que realmente nosotros los abogados cuando llegamos creciendo, más o menos dices oye, no encuentro practicantes y es difícil y si lo entiendo te practica a ese practicante oye, pues usted lo está llamando gente, no, si llaman pero tienes que saber en dónde llaman y es por eso lo que comentaba es también muy importante que tienes que tener buenos amigos y si entras a un círculo haces más amigos contactos son muy importantes eso lo aprendí yo mirá a mí verla cuando hay una una notación ahí a los deportes me parece súper bueno la idea que usted con este curso de liderazgo todo el crecimiento en habilidad en la banda en el aporte social que también está en la universidad ya va a tener esa posibilidad yo siempre le digo a los chicos de Contratos 1 que se editan hoy a las 7 de la mañana hoy y usted les comentaba ustedes tienen que tener la capacidad de manejar la situación a través de estrategias para que la suerte esté a su lado yo insisto también grabó las cablas a un montón de ritual para el año nuevo para el fútbol antes de entrar a algún tema importante de los colores yo creo mucho que apoyen eso pero siempre hago que la situación se alinee como yo quiero que sea porque sé que tengo que lograr ese objetivo y como les digo el trabajo del abogado general siempre se va a traducir en lo que nosotros buscamos el primer día de clase que lucharon las causas justas porque ese trabajo se va a ver en la sociedad y siempre nunca pierdan eso nunca pierdan de perspectiva por lo que viene en el primer día a sus clases porque si pierdan eso uno tiene su vida normal si 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 tienen cablas anterior ¿no? yo tenía una corbata preferida que era ah hay una cabla si que era si la corbata por ejemplo que uno como trine de vista tenía esa patada pero si yo no lo agregaba eso o por lo otro lo que viene más allá es una cabla lo que comenta y es muy importante o sea pero ¿tú te acuerdas? no es igual pero hace como un par de años yo tuve la posibilidad de irme a un estudio no me llegué a ir al final pero en esa época me hicieron una buena propuesta económica la verdad cuando me hicieron a mi netico pero pero por algo que no sé por qué era cierto yo al mismo tiempo manejaba otra propuesta a otro lugar entonces cometí el error de estar pulsando información entonces pero no lo hice así no lo hicimos nada simplemente lo hice con oye pues acaso en otro lugar ya me cerraron o sea ya tengo una propuesta hecha en otro lugar confirmo que cuando va yo realmente quería entrar sobre el cual le estaba esperando la propuesta quería entrar pero tampoco podía dejar pasar la otra oportunidad es curioso porque yo me feria en otro lugar que yo le estaba pero pero lo que yo voy es la desesperación ya siendo abogado yo que hice en ese momento que en ese lugar me vean como una persona que estaba desesperada por entrar y que la oferta que me han hecho precisamente la bajan entonces ya en ese momento no se va a dar activo pero lo que yo siempre te recomiendo es lo que tienen que mostrar es una práctica no es que saben lo que tienen que necesitar es criterio criterio ¿sabes? yo no sé que en alto lo sé que no han tantas personas a mano eso es criterio ¿sabes? así es lo único que tienen que mostrar es criterio porque si bien tenemos esa experiencia no van a saber todo lo único que gusta a mí es oye si un sábado no hay que hacer algo te voy a amar y nos quedamos charlando sí sí lo puedo hacer no es ideal ya va a ir un momento en que sí pues evidentemente van a decir no yo no quiero vivir el punto de vida pero para que haga la experiencia yo creo más bien va a estar mal y si no quizás pero yo creo que incluso en un mundo normal debería pagarse para poder practicar antes de pagar porque realmente lo que uno aprende practicar no es un montón o sea aprendes un montón no solamente aprendes temas jurídicos sino también aprendes nada y logísticos aprendes a tema taza aprendes a tomar copy para ir a hacer de Lima aprendes que vas a hacer la cunda aprendes todo aprendes caer o no 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 bueno ya ya llegando a las preguntas más específicas ¿dónde podemos comenzar a votar práctica? porque eso al inicio digamos el entorno más cercano que tenemos es la misma universidad las clases de sus compañeros pero más allá de los profesores desde su punto de vista ¿dónde cree que las personas los chicos puedan comenzar a votar práctica? pues bueno como les he dicho al inicio todo suma y en todo círculo donde se encuentre es importante que mantienen las preguntas ahí un concepto de la experiencia de Jorge guárdense la lista de contactos desde el primer lugar donde partícan porque de verdad los clientes también se entienden los otros asesores legales también se conocen es otra parte es grande porque por ejemplo yo sigo manteniendo el contacto con mis primeros amigos practicantes que ahora pues están en puestos muy interesantes ahora que trabajan en el estado hay un tema que coordinar intersectorialmente y es difícil conseguir reuniones pero todo va sumando ahora ¿dónde buscar las primeras prácticas? a mí me parece que un tema importante es en el sábado con los profesores porque son los que tienen de fuente directa cómo el grupo se va desarrollando como ya hemos dicho al inicio no tenemos la experiencia que en principio todos desean pero sí te conocen en el aula sabes más allá del tema técnico la capacidad que tienes para enfrentar las preguntas para pararte aquí enfrente que aunque suene cliché es bastante complicado para algunos estudiantes que deben tener en cuenta que al estudiar derecho una de las habilidades básicas que deben desarrollar en caso no esté al momento de iniciar la facultad es poder transmitir las ideas pararse enfrente ya sea de 5 10 15 con un público multitudinario para poder estar tranquilo y ok porque cuando ya el practicante va comenzando toda su solución le toca hablar con el funcionario público con el portero de registro con remie por teléfono te manda nosotros estábamos hablando de un abogado que no se practica un texto realmente importante y no tuvo un desenvolvimiento adecuado tú tienes que estar preparado para hablar con el gerente general de una de las billboards así como con el portero para que después un ratito de ingresar a la entidad pública entonces el primer dicho focal deberían hacer las aulas los profesores no hay que dejar de de lado el tema de las muestras de trabajo la UPC está siendo bastante efectiva si yo no la utilicé en realidad o por no no se dio una oportunidad en el bolsa una vez se llena el por ejemplo hay un modelo de currículum para que no todos tus datos y eso puede apoyar a los profesores sí menos el más la información que se hicieron impuntual de los logros que han sucedido y siempre busquen a la más allá de ser asistentes entonces el grupo pídanos a vosotros a los profesores hagamos este grupo promovamos véndanse ahora como dice Jorge no están buscando desde el momento los altogeneses o que eran que seamos buenísimos técnicos en el área en la que nos ha desarrollado sino que que seamos capaces de lograr resultados oposos porque yo también me acuerdo que a mí y a otros participantes que me lo valoraban mucho porque conseguían resultados no sabía que un día yo trabajé o bueno practiqué el papo empecé y en verdad era un tema que ni siquiera había estudiado la facultad todavía que era la repartición de valores y me mandaron a la SMB la superintendencia me traba yo me sentía y yo me dije pero o sea eran las cuatro con los resultados o son las tres y media o se cierran las tres y media con besos acérquense a hablar con el ponente así esté ocupado así sean los de Flori Mario Castillo en fe madre me no sé el pico Rochano yo tampoco quiero acérquense que los vean pidan correos pregunten con quien quieran con privadas que queden en huella de quienes son busquen todas las oportunidades porque en el momento en que estén ustedes en realidad se estaban mirando a ver a qué mercado van a apuntar deberían tener la posibilidad de escribir un médico levantar el médico y decir yo estoy pensando en tener su oportunidad comunicando a un tercero para que háganse dotar háganse por eso eso es muy importante pero tú que fíjense digamos el aula es uno de los lugares digamos para conseguir trabajo yo creo que es importante que todos los estudiantes que se van a equivocar en el curso ok afuera es muy difícil equivocarme afuera compiten y compiten con personas de diferentes universidades digamos en un buen nivel y digamos en el mercado laboral para el pasado de los años digamos se va reduciendo más por los cargos más altos entonces acá es el momento para equivocarse acá es el momento para asombrarse como profesional y acá para los profesores que conozcan puede ser que ni siquiera te llaman el momento de ese trabajo pero se van a recordar el día el día de mañana a mí me ha pasado de hecho trabajamos un nuevo estudio y una parte de mis profesores que hoy trabajan en el estudio que trabajamos se acuerdan de nosotros se acuerdan de nosotros porque vos interrevió varias clases y nos hemos equivocado o sea más de una vez pero se acuerdan de que hemos tenido la actitud digamos cuando estás presente en clase y se acuerdan nuestros rostros y ya se acuerdan o la forma o la pierna digamos eso es importante otros mecanismos otros métodos otros caminos para buscar trabajo como el dinero de correr y la bolsa de trabajo y un método particular que a veces que ha funcionado no no sea el trabajo pero si acceden revistas es currúmenos o bueno no yo siempre dicen la clase es un privado y siempre dicen que en los estudios los estudios tienen su lugar para tratar también profesor pero a veces te faltaba y ser a los socios o a los socios sí o a los socios claro pero eso eso dice mucho porque la verdad que alguien te escriba qué quiere decir que quieres trabajar que estás buscando una oportunidad y muchos te contestan en una onda ven y te he visto porque así nomás digamos ¿quién lo hace? yo creo que eso dice mucho y a veces pedía trabajo o no a veces tiene no pedía la práctica yo creo que uno también se busca el canal y por eso yo decía al principio es muy importante tener la decisión de qué practicar de querer aprender no solo a nivel de la obra el tema teórico sino al nivel de la práctica y eso debía ser uno busca su camino pero los caminos necesitaban mucho trabajo la universidad pero el que yo implementaba en ese momento creo que era que iba a ir a hacer otros estudios de alguna manera de otra no hubiera decir una práctica por ahí pero un testigo lo que piensan sobre todo hoy en día de la era digital ¿cómo nos sirve desde tu punto de vista LinkedIn cómo nos sirve las redes sociales? es una gran pregunta y un poco tomando lo que decía Piero que es la fórmula que plantea es una fórmula agresiva de la práctica del mercado lo Piero es la fórmula que le plantea es una fórmula agresiva del mercado y yo le digo que no te quiero la página en los estudios pese el correo y le mandas un correo a cualquier asociación que quiero para estar acá pero pasa a mí me pasa mucho yo le dije un montón de correos así quiero trabajar en el estudio y la verdad que hay personas que lo toman mal pero yo no o sea el correo contrario le digo se responde le digo amándame tú se ve como sonido de notas y si es un principio yo creo que es recomendable lo reboto pero hay personas que no habéis algo que necesitar lo que hicimos hace un momento es no pierden nada exacto o sea no pierden absolutamente nada no pierden nada ahora intente haciendo eso intente teniendo contactos es importante también ver qué perfil quiere y nosotros nosotros somos abogados y es importante también que me estén invitados nosotros porque tenemos trabajos distintos y foques distintos la de hecho yo una vez que estaba en una empresa y yo hice un abogado con ese perfil y yo hice un abogado de estudio y yo hice un abogado de genestado no me encanta lo que soy bien de invitarse a sitios privados pero simplemente me trajo un estudio que es abogado a tierra y yo hice un abogado qué mierda pero pero lo que yo oye es que aún no aspira a ese perfil y lo que busque es distinto lo que busque es distinto porque yo no ocupo dinero o sea si es importante es importante porque tengo que descubrir necesidades mientras pasan las majasas piense bien pero o sea yo no puedo vivir tranquilo siendo un millonario no haciendo nada para mí lo más importante es trascender y de qué manera trascender a mí me gusta el derecho y por qué de este ser abogado probablemente no sé porque de chico vi el abogado diablo y como y dije yo quiero ser desahogado yo sería muy triste si tuviera testido todo el día del auditorio por eso es que yo era bien delictivo y me gusta eso yo veo arretraje porque me gusta para mí una persona decía porque te va a la sobra la verdad que te canta hacer eso pero es un tema de perfiles y a veces lo que menos tenemos nosotros es tiempo justo ahora el de cuartado acabo no tiene que poniendo yo no tenía que recordar la clase que teca mañana para darle a mi tele también y entonces regresar estuve un rato pero no tengo tiempo y en qué tienes que enfocarte y sobre todo ustedes en temas académicos yo creería yo lo que creo es que un profesor no sea molestado sin nada en el CV y mucho menos sea molestado así que alguno de ustedes con mucho interés dice oye sabes que la verdad que se nos ocurre es un tema buenísimo que te parece si hacemos un artículo juntos o implementamos un artículo juntos investigamos juntos y sale un artículo y vos puedes hacer una parada de agradecimiento ahí y yo estoy muy feliz eso también es un buen tip como para que puedas hacer una buena práctica o para que puedas hacer su evolución en el mercado y eso se ve en nuestra retaca la verdad en la parada de atrás reconocimiento por haber escrito este artículo reconocimiento por haber escrito este artículo entonces va un poco el enfoque va un poco el enfoque yo como les digo lo que busco siempre cuando le habito a alguien es no alguien que me diga oye el sol no es que te cuente el montón o que me diga porque la pasaba o sea de verdad una vez que viste un chico que me dijo oye y yo le dije y yo le dije nosotros vamos a entrar que salga y me dijo ah si si es interesante yo no le estaba sabía 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 y si miramos claramente la labor de practicarle es más allá de que a veces la carga de un compuesto también tenemos que armar y yo soy hermano una lección literal porque es un generalizado es un chigante y me dice bueno pero hay platicantes chicos que pueden ver pero ya hace 70 chicos y le digo no ¿cómo se le dice? bueno entonces creo que no sé qué es mi perfil y yo le dije bueno gracias pero o sea no se le dice claro busquen el perfil que ustedes quieren trata de hacer el mercado es importante es utilizar las redes sociales yo no sé si según me la sirva tanto no sé cuando tú le haces cúmeras porque tenemos los múmeros en el final y lo veamos un curso y si yo ve la 3144 a veces ni lo lee creo que sí ya y a veces ni lo lee ahí tiene que aplicar la letra y decir a pierdo lo que funciona mejor yo le he hecho esta pregunta si es cierto si es bastante claro yo no hay uno pero jufe por ejemplo por ejemplo por ejemplo una buena un buen trabajo no 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 porque a esta ¿el no tiene la? el rube no 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 ah el torero el torero el torero el torero el torero pero sí 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 pero pero funciona o sea yo creo que lo que es que a ver profesor un grupo los miren profesores LinkedIn LinkedIn eh el facebook con los aos adriani es que 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 hostil 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 prácticamente a los valientes con los que se encuentran o a los profesores que tengan porque es increíble justo comentando al perro admira mucho a una administrativista no es su nombre pero es un gran académico o sea realmente es la evidencia que de hecho fue al de administrativo y me gusta porque hemos crecido juntos y vieron que se es increíble ya bueno esta persona esta persona de acá oa oa antiguo también nosotros lo vemos sobre eventos sociales y es como que no tiene ningún recurso de salud oye compadre como estas es que llega un momento de que las personas a las que tú leías se convierten en tus amigos y se convierte en eso porque no solamente te ven aquí como el típico estudiante la caída o sea la única persona que está con su cuarto ahí sino que te ven una persona lograda y como tienes eso no lo vas a tener sabiendo mucho si no lo vas a tener en la cancha o sea ten confianza en ti mismo cree en lo que estás haciendo que te vas a tu vocación o sea a veces me pasa algo que mi practicante me dice oye ¿cómo sabes que me he equivocado en esto? por ejemplo yo digo revisar mi libro de 20 pero ¿cómo se quiere decir que no ha tenido sentido? porque son típicos errores de practicante pero practicante te pone mal el nombre de institución alegrada te pone mal el nombre de 20 te pone mal el nombre de 20 por ejemplo si eres el título lo cual lo ves S.A. que pone S.A. o sea son los típicos de saber practicante cuando tú vas creciendo y tienes otros errores cuando es posible haber un día que discuto sobre eso ya cuando vas que el siguiente el siguiente piensas que el error del nombre de practicante haga eso y cuando el discurso tienes otros otros errores cuando el discurso tiene otro error que el cliente de fortalecer porque se quede corto porque el mal es una respuesta que el cliente es justo a la sola a la sola sobre que el niño tiene robado pero todo va a ser error y la única posibilidad que lo aprendas es que te avientes a la misma si no lo hacemos no vamos a hablar de eso de acuerdo y ahora un poco lo que comentabas acerca de la de la persona que te que te comentó en la entrevista no se ajusta a tu perfil pasamos a este tema de las entrevistas ¿no? que según su punto de vista ¿cómo debería desenvolverse el postulate en una entrevista? ¿aptitud versus experiencia? la que era la pregunta ¿aptitud versus experiencia? pues yo creo que la primera estrategia para poder una entrevista es básico llegar hay que llegar en el prato porque no puedes llegar corriendo transpirando todo loco la corbata los chicos la chica también bien, bien, bien tiene que ser pro ¿ok? después así ser nervioso porque pasa tú tú debes estar concentrado en que el aspecto la imagen la impresión que debes dar siempre debe ser seguridad seguridad ante todo las manos aquí el tema del lenguaje corporal es determinante porque la persona más allá de no ser abogada o tener o tener lo que quieras por experiencia sabe o leer sabe o leer de un miedo y eso es malo porque en el momento en que se da cuenta que estás así ya me odiste quiere decir oye no te puedes se vuelve conmigo que voy a ser tu jefe ¿cómo te voy a mandar con algún cliente o a mi comercio? un funcionario público imposible muestra las manos eso es importante hay varios protocolos en realidad que pueden seguir para el tema de los entrevistas cuenten por orden estareado que pregunten que estén preparados por ejemplo cuando yo trabajé esto bueno practiqué claro ahora soy en el sector público pero también he tenido experiencia en el sector privado tuve una entrevista bastante interesante para iniciar a cambio y las preguntas fueron directas sobre la ley de contrataciones en el estado las consecuencias de incumplir el contrato entonces tienes que ir y pasar un tema más ¿cómo investías? quizás ahí yo lo disfruto en la profundidad me fue bien partí de un año ahí pero buscas más o menos quién podría ser la persona que te va a entrevistar a ti como nosotros nos encantaría hacerlo para el examen de grado tipo hacer nuestro curado que nos lo buscamos por todas las formas enterarnos para ver qué cosas has publicado qué temas inscritos cuál es su opinión respecto de una posición un artículo busquen información para que vayan con eso y si no les preguntan sobre ello ustedes tienen que capturarlos estoy interesada en la área todo es igualmente determinada cosa yo soy una persona que tiene por enfoque lograr resultados objetivos son plazos etcétera tienen que venderse más allá del tema técnico como unos cumplidores de objetivos para poder avanzar un modo de impacto y en el plano empieza con probabilidad también perfecto tú quiero que piensas porque también un poco pesante no solo en la primera entrevista sino estamos digamos que estamos practicando ya tenemos nuestro primer año de prácticas y de pronto se nos presenta la oportunidad de mirar a otra esa es quizás una tercera o cuarta entrevista que tenemos en nuestra vida de practicamentos profesionales ¿qué te parece? ¿cómo uno debe desenvolverse en esas entrevistas? yo creo lo siguiente lo que pasa es que cuando yo llegaba a buscarse una segunda tercera entrevista ya con experiencia previa yo creo que el tema es que no cambia uno tiene que tener la actitud de la seguridad y básicamente como decía el nombre que es un punto muy importante el encuentro corporal digamos o es el miedo digamos el realizador muy nervioso o lo conoce seguro yo creo que de ese aspecto es muy fuerte la seguridad y la actitud ¿ok? ahora un segundo aspecto cuando estamos hablando de una segunda tercera que es el tema de la experiencia digamos en el campo en el cual estás postulando digamos sintiendo yo ¿te quieres especializar en el mediano o no hablar de plazo? ¿no? y es ahí donde digamos pueden salir ya preguntas en algunos casos que vamos a uno o no que me han hecho preguntas en temas jurídicos ¿no? ya de especialidad porque se tiene que se tiene que se tiene que tratar como practicante pre-confrutura de repente a vista o sea asistente de llegar a los estudios y un día de estudios al momento privado y tengo que plantear a ver que tantos hagas ¿no? y 40 después la sala 1 a 2 de la 1 ¿no? yo he visto casos que aparecen encerrados en la sala y están dando el examen así como yo me acuerdo alguna vez que se lo puede pegar postulé y no para la ¿no? las sentencias del analismo analizo yo tenía que analizar bible y bueno yo tenía que para dar bien 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 Entonces, digamos, pero creo que es una pregunta más alta en la práctica de cómo has experiencia, no solo teóricas, sino de prácticas. El tema que usted le va a referir a que me preguntaba, ¿has tenido experiencias en funcionarios públicos? ¿Cómo has la reunión? Ese tipo de cosas son importantes, ¿no? Creo que es un poco importante. Y justo es importante lo que dice Piero, ¿no? O sea, tú porque desde tu punto de vista, ¿cómo enfrentas una entrevista en la que de pronto te sorprende con preguntas teóricas? De repente tú vas a una entrevista, como la final del futuro, y no te esperas un exámen de grado, ¿no? ¿Cómo enfrentas esa situación? A ver, no, es complicado, debe de ser complicado, porque yo creo que hay miedo siempre a ver, o sea, alguien que no tenga miedo, no sé si me insiste, pero yo sé que no la vive. Si no la vive, no puedes transmitir lo mismo, o sea, no pensamos en jodos cuando la vive, pasa. O sea, incluso hasta antes de entrar a la audiencia, es lo que hubiera miedo. Acá la audiencia está haciendo compasión en el estómago, que es que lo debe ser la adrenalina, que pasa exactamente lo mismo. Y hoy yo encontré un programa de votar bien. Por ejemplo, yo soy dando una conferencia, o estoy dando una... no me la han hecho mucho, pero la audiencia. O sea, si tiene una mesa y no es, es una afirmación. Mi miedo no es de acá, nadie sabe, ¿entiendes? Entonces, yo creo que puede ser que hay personas que yo veo que mi miedo lo votan acá, hay un mundo que se les cae 20, hay una acomodada, o hay otro que hace un puño. O sea, te das cuenta, o si, o si, o si, o sea, ya. Con la experiencia es fácil, teniendo menos esas cosas. Pero... creo que cuando te empiezan a hacer preguntas... Ya te pones esa conmigo, ¿no? Es una pregunta... Generalmente, es en preguntas prácticas, las vas a saber si es que estás harto para poder hacer trabajo. Pero son preguntas teóricas a veces, a veces, medio arrojadas, o son preguntas un poco más doctrinarias, o a veces es una que me sorprende. En algún momento yo vivía, no sé, no creo ni para qué, pero Fouho me estaba entrevistando, y me dice, ¿sabes por qué? Y, ¿sabes por qué? Mira la denominación del Derecho Común, que tenía nadie en ese momento. No sé qué. No sé qué. Lo paro, por supuesto. Quería que yo le dé la definición italiana de por qué se decía Derecho Común. No la definición del Derecho Común, sino la denominación del Nombre. O sea, diría que le diga el Nombre. En ese momento, yo lo que creo es que, en realidad, como en ese momento, lo más importante es que es Derecho Lógica. Está el Derecho Lógica. No sé si ha sido esto para conocer con el Estado, pero el Derecho Lógica. O sea, realmente el Derecho Lógica. Siempre, y es lo que le decimos a los chicos cuando nos entrenamos para las conferencias digitales, no vamos a saber todo, y te dan varias preguntas que no tienen ni idea cómo responderlas, pero siempre llevan a ser campo de lo que tú sabes. Por ejemplo, si yo te pregunto, no sé, la ley del medio de pasaje, y no sabe la respuesta, lo que podrías responder es, sí, bueno, es una innovación lo que estamos viendo con el Derecho Lógica, pero podríamos tener en cuenta que la sociedad peruana en los últimos años ha sufrido muchas variantes con respecto a la legislación, por ejemplo, la ley de transporte que ellos tienen, porque no saben la ley de pasaje, pero aparentemente los llevan a la ley de transporte que algo está relacionado, pero no quedas tanto con una persona que no sabe absolutamente nada del tema. Entonces, tratas un poco de camuflar las cosas. Es un poco lo que tratamos de decirle ahora a los chicos cuando estamos en la competencia de bilater, y luego ya vienen la... no sé, realmente sí nos molestamos cuando pasan esas cosas, porque realmente no saben todo, pero es una buena forma de poder salir adelante. Hay, por ejemplo, lo que yo le hice cuando siento que me están haciendo eso, le digo, no sabes o no saben, me dicen, no lo sé, ya, bueno, me dicen, no lo sé, pero lo puedo aprender, le dicen, ya, perfecto, buenísimo, buenísimo. O sea, vale la intención, vale la intención, a veces uno no sabe, pero sí lo puedo, pero sí lo puedes entender. Lo que yo creo es que el miedo no tienes que hacerlo evidente. El miedo no tienes que hacerlo evidente. Y por último, en algún momento no ha funcionado. Cuando entrevisté a un practicante, incluso cuando se trabajaba en el grado, el chico es muy inteligente, pero es muy tímido. Es muy tímido. Entonces, se moría miedo realmente cuando tomaba, incluso el agua triplaba. Pero cuando me contaba un poco la historia de cómo había llegado para estar sentado en ese momento, para que se haga la entrevista, y yo vi que el chico no solamente sabía bastante, sino que era una persona que realmente quería estar sentado en ese momento, ahí era lo mejor que le estaba pasando. Y yo le dije, oye, sí, ¿cómo lo estamos? Y la verdad es que, la verdad es que no me haría, he trabajado dos años, casi tres años con él, y es uno de los mejores practicantes de mi vida. Excelente. Pero es que eso tú no lo puedes saber en base a los objetivos. Simplemente, a veces, sí, pero como dice Lenin, voy a ir la sangre, pero en este caso, voy a ir la sangre y me parece que es una sangre que valía para los estudios. Así que... De acuerdo, gracias. Ahora, tanto que hablamos de las prácticas muy profesionales, y cómo buscarlas, y cómo enfrentar las entrevistas, etcétera, de manera real también, vamos a lo más básico, que muchas veces los chicos no se preguntan antes de buscar la práctica profesional, y es, ¿cuál es el labor del practicante? Yo creo que en el labor del practicante, vamos a verlo desde dos lados ya, desde el tema personal, y otro, hacia lo que vas a apoyar en el estudio. Mi labor de practicante, en realidad, fue aprender de todo lo que sea posible. Porque finalmente, y me lo dijo esto, un socio muy importante de KPMG en español, un día que estuvimos en la reunión, y se lo voy a hacer, y lo hace que me preguntó mi edad, hay cosas en las que no podemos decir porque si hay gente... Me dijo, me dijo bien claro él, que la actitud, y esto va porque la gente lo reconoce, la actitud siempre es una... de que somos los masos, tiene que creer en las cosas, y así es simple, y a que no le guste, qué pena, ¿no? Tu actitud debe ser que tú eres el abogado, que tú eres el abogado que está cumpliendo con su trabajo. ¿Ok? Pero, si vamos al otro plano de cuál es tu objetivo, él me dijo, tú tienes una mochila, tienes una mochila en la que caminas desde el día, y que estudiaste la carrera, y que iniciaste los estudios, y esa mochila, así tú salgas de aquí, mañana, pasado, o en Navidad, te la vas a llevar a cualquier lado a donde te dirijas, y en ese lado la vas a seguir llenando, no sales cosas de esa mochila. Entonces, yo entendí que lo que él estaba diciendo es que, el momento que estaba sentada con él ahí, regresaba a la oficina, reportaba lo que había hecho con él en la revivión, y en general, a mí me iba a servir para toda la vida. Entonces, el objetivo del practicante, en el marco de sus prácticas pre-profesionales, es adquirir todos los conocimientos posibles, y hacerse el mayor número de redes sociales. Importante. Porque les dije que eso es lo que va a servir. Ahora, el rol hacia el estudio de abogados, a la empresa, a la entidad pública, con los informadores, tiene que ser el de facilitarle las cosas. Nosotros, en un edificio, no vamos a poder desarrollar el tema técnico, legal específicamente, porque no tenemos todo el conocimiento, la experiencia, etcétera. Pero sí podemos hacernos indispensables para el cumplimiento de objetivos. Eso vale. Ahora que Jorge está hablando de la entrevista, yo conozco casos en los que se han presentado postulantes muy inteligentes, con bastante conocimiento de las formas de la ley de la ley, de la ley, de la ley, de la ley, de la ley. Pero ellos mismos me decían que cuando un tema de altitud, esas personas, frente a otras, que su desenvolvimiento, lo que transmitían era más conveniente, fueron desplazados por eso. Entonces, hay que sobreestar ahí. Depende de hacer recuestos, estés muscular, que es lo que quieras, que es lo que quieras mostrar también. Y dices, y actualmente no se puede decir, muestra cualquier cosa. Váyanse a su casa, con sus amigos, lo que lea, adelante, señor, no ha llegado. Pero en realidad, cuando vayas a enfrentar esas situaciones, no importa, nada importa. Tienes que seguir tal cual te presentes. Dignos del final. Vénganse bien. Y además, no solamente en las tres profesionales, señor Susi, para siempre. Para siempre, pero ¿cuál es la labor de un practicante para ti? Y además, pensando un poquito en qué buscas tú, como abogado, ahora, un practicante. Ya, la verdad, te recuerdo lo primero, ¿no? Yo creo que la labor de un practicante primero es el compromiso, ¿no? El compromiso de querer aprender, de querer aportar, lo que sea en el que creo yo, de querer hacerse dispensable, ¿no? Y dentro del marco del practicante, las labores fundamentales que hace, es básicamente el labor de la institución, ¿no? El labor básicamente, dependiendo de la práctica también que tú realices, contacto con la intervención pública, contacto con este juez, si no responda, elaboración de informes legales, resolución de consultas legales, en fin. Digamos, eso es lo mismo que un abogado, pero eso más que todo una pieza de apoyo. Y lo que tiene que hacer, practicante, pensar es que no su jefe lo va a revisar y lo va a usar cuatro veces para que, digamos, sea un buen proyecto. Lo que tiene que hacer y practicante es hacer de su jefe lo revise y no le hagan, lo que no le hagan, lo que no le hagan, lo que no le hagan, eso es lo que tiene que hacer y eso lo va a lograr en el tiempo, con el tiempo, con el fortalecimiento de estrategias legales, con el fortalecimiento de conocimientos legales, y eso también lo que se va a lograr, también se va a practicionar en el tiempo. Entonces, y ese compromiso es lo que debería hacer el practicante. Ahora, eso es lo que también nos puede practicar, su compromiso, el conocimiento, digamos, que sea cuestión uno solo, normalmente se dan las cosas, que, digamos, te apoye en todo momento, claro, uno se me tiene que respetar que tiene plástico, que no tiene vida, ¿no? Entonces, y no estamos a tratar de disfrutarlo, igual que todos acá estamos en esa línea. Entonces, lo que yo buscaba que el jefe vea en mí, ahora busco, digamos, esa misma actitud de lo que yo quería en el tiempo. Entonces, eso es lo que yo creo que no puedo aportar. Y ahora, Jorge, en este, digamos, ámbito de las prácticas profesionales, ¿cómo siempre, el practicante profesional todavía no tiene mucha experiencia, todavía está siguiendo la carrera, no conoce mucho, o está a la mitad? ¿Cómo te ayuda a ti un practicante profesional en la práctica diaria, que muchas veces, en tu caso, por ejemplo, es muy relevante, ¿no? La de un estudio de abogados, por ejemplo, en tu casa. Sí, sí. Yo, la verdad, he superado a buscar perfiles de personas como... ...y sí he tenido la suerte de que me lo hubieran estado siempre me ha asignado un practicante. Entonces, es bueno porque... ...porque, por desarrollar una confianza, siempre le pusieron una serie de la amistad que pueda haber, porque, o sea, hay que diferenciar el ámbito. No es lo mismo que quiero hacer esas colegas, somos amigos, muy amigos, con una persona con la que yo trabajo, no necesariamente somos tan amigos. Entonces, siempre separando eso, yo creo que lo que uno busca propiamente es alguien que te descargue. Alguien que te descargue y que tengas la disposición de hacerlo. Yo, siempre, cuando he hablado de mi casa, y me veo siempre para aprender, no me ir a mi casa, no me ir a mi casa si es que no ha pasado, por ejemplo, el abogado que trabajaba, yo decía, yo te iba nomás. Me decía, no te preocupes, yo lo veo. No, Manuel, yo te preocupes, yo me quedo contigo, si no te vas, yo no me voy, así que, te puedo dar lo que quieras, no sé, es un poco que sale. Y yo no ofrecía hacer eso, porque, porque, no, no puedo ser, no puedo ser, eh, fan de mi vida. Y yo, ya, ya se ha ayudado un poco, mancha a hablar. No, no puedo ser fan de mi vida, sino, sino porque quería aprender cosas, quería aprender cómo poner mi código en el fotocopiado, y sacarle todas las copias, y no sé, bien pegado, y tal, quería aprender. Y, y creo que es importante también, que desarrolles un nivel de confianza académico, muy importante para los medios de la que han respondido. Y, y la verdad yo creo que sería injusto, en ese momento, si no, si no menciono a una persona con la que la he dejado yo hace muchos años, Sonia, que también es parte de iguales de persona de dieta, con la que, no solamente trabajaba, sino también unía a mí, a mí. Entonces, y yo, yo la llamo a veces a ella, yo la llamo, o la espantánea y practicante, y todo, pero para conversar, ¿tú qué opinas de esto? Y me decía, bueno, yo creo que está mal, yo creo que por acá hablo de esto. Y le decía, ya, no, lo que tú me decías que está mal, discutíamos durante una y media y salía, y yo tenía cosas más claras. Pero yo no le llamaba precisamente para esto, oye, esto no me hace una demanda. No, yo le llamaba para discutir y ver la estrategia. Entonces, yo creo que ese nivel de confianza debe llegar con la persona que está contigo, para que simplemente no sea un mandado, no sea un encargado, o sea una persona que dice, bueno, también voy a hacer un cuadradito, y me han dicho que ponga este punto por acá, y que lo colocan por acá. Porque no tiene ni idea de lo que se está haciendo mecánicamente, ¿no? Porque ya tiene que estar ahí para aprender. Y bueno, y se van a encontrar con todo tipo de jefes. ¿Existen jefes? La verdad, porque yo he tenido mala experiencia, eh, cuando me mandé a practicantes, o sea, no en la época, probablemente, de su obra donde se había aprendido un doctor, sino en otro lugar donde he practicado, con, con, con las personas, eh, llenas de mujeres de medias, porque sí me decían, ya, llegó este encargado. No sé, no sé cómo hacerlo. Se llamaba a mí, no sé, ¿qué hago? No, tampoco, me siento mucho practicante, como cuando se pudo, y no, no, y, conozco un montón de personas, cuando me mandan a mí, que trabajan así, y yo no puedo trabajar así, me siento mal, juro que no puedo vivir con la cocina tranquila, sin que yo hago eso. yo necesito que la tarde que trabaje conmigo aprenda. No, no que sea un robot, sino que aprenda, de verdad, y que tiene mucho criterio. Entonces, trato siempre, o sea, siempre la carne viene con hueso, no trato en la medida de lo posible, no dejarle cosas muy mecánicas, las aires que hacemos, pero trato siempre de que la confianza sea, oye, cuando me dicen muy bien de la noche, es, no me vamos a me entregar así muchas de la noche, dos de la mañana, cinco de la mañana, la cosa que yo mañana quiero ir, y yo se paro de mañana para poder ver eso. Si a mí me dicen, a las diez de la mañana, no, no puedo mandar a pelotar, en el fin de día, la verdad es que, sí, voy a ir a la escuela, pero te muevo el esquema, porque tienes el tipo exacto, la ley, especialmente, y un tipo para ver eso. Entonces, los tics que yo le voy a dar, los Cs, por actividad, buscan a sus jefes y vean el trabajo. ¿Tú tendrán a ser los días o las noches? Sí, para que cuando yo le den un milerio de la semana, a las emprendedades de la semana. Segundo, tengan conocimiento de fondo suficiente, a través de lecturas, profesores, consulten. Si ven un tema de mi trabajo, que es complicadísimo, ven a la ley, yo sé, hace mucho con Soler, por ejemplo. Le contaba mi caso, le contaba mi caso, que no ha pasado esto, porque me decían, mira, estos jueces es por acá, aquí está el artículo. Entonces, yo digo mi trabajo luego, y le decía a mi hija, oye, no le mataba a los Soler. Le decía, oye, que le ha utilizado bien el tema, y es que, ¿qué te parece si la enfocamos por acá? Y me cae mirando, oye, sí, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, tiene que ser eso, tiene que ser eso. O sea, la verdad es que yo creo que no hay nada mejor en el mundo que tu mujer te llame para poder hablar de derecho. O sea, que no te estoy llamando por encargarle algo, quiero saber tu opinión de este. O sea, y es bueno para ti, porque siempre es bueno discutir con alguien. O sea, a veces uno por revisar un documento y estás metido en ese un día, dos días, estás contaminado, y eres siempre bueno que te acerce o venga y que es su opinión. No solamente es bueno para ti, porque te da una óptica distinta, sino también es bueno para el portugano. Porque no hay nada mejor por una persona, porque yo digo, no sé si pasa con la misma empresa, porque yo vivo de un mundo de internet en los estudios, no hay nada mejor por un platicante que tu jefe te diga, oye, me gusta lo que estás haciendo, me gusta tu perspectiva, me gusta el escrito que me has mandado. Yo sé que duele a que te mande un éxito en control de cambios y se sepa y que omite el cambio de éxito y que ni siquiera haya podido poder verlo salir a la frente. Duele, 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 duele. Pero, mira, lo peor que puede pasar es que son muy pocas las cosas por las que te pueden votar de un lugar, realmente. Si muestras aquí tú, ¿no? Si muestras aquí tú. No, o sea, probablemente no sepas, bueno, si te mandan algún control de cambios y sabes cuál es el que tiene tu jefe y si es el mismo error siempre, va a pasar. Pero, pero el tema está en lo que yo decía es que esprimas el control de cambios y ves, no sé, hay uno que le gusta que le pongas de fecha tal, ¿no? Que le pongas a T. Hay uno que le gusta poner N puntito arriba en lugar de y agarrar N o punto abajo. ¿Y ya sabes que esa cosa toca tu jefe a compratear eso? Es estilo, a veces sí, pero a veces hay que usarnos y me dicen que son tontos que están vendiendo el escrito, ¿no? Pero bueno, es un tema de enfoque, pasen. Esa es cuestión que tú ya se dejan nada más. bueno, y sí, creo que en realidad he tratado de ocupar todo lo que... Gracias. Para terminar, como última pregunta, ámbito privado y ámbito público. Desde sus experiencias, Lesslie, en el ámbito público donde estás ahora, ¿qué ventajas y desventajas podría tener un practicante pre-profesional? Yo creo que la razón de ser un practicante pre-profesional es adquirir toda la experiencia que sea posible para que determinen en qué ámbito se va a desarrollar o especializar. Para mí, todo suma todo el... Yo estoy ahora en el sector público, pero trabajé varios años en el sector privado y liderar. Hoy por hoy estoy haciendo unas coordinaciones, contactos con el sector público para hacer sinergia entre lo que ellos pueden hacer y lo que yo también estoy ofreciendo. Entonces, ahora, no significa esto que ven las consultorías o servicios, simplemente, por ejemplo, queremos desarrollar proyectos productivos, etc., donde el Estado siempre tiene todo el presupuesto posible, pero a través del mecanismo de ahorrar por impuestos las empresas privadas pueden desarrollar algunos proyectos y contrarrestar el pago de sus costas de la ley, etc. Entonces, ¿qué hacemos? contacto, llamo a teléfono, llamo a otras empresas, etc., para ver qué posibilidades puedan servir. Entonces, a mí me sirvió tanto estar como en el sector público como en el sector privado. La ventaja existe en ambos sectores, más adelante. Y eso, como ya le dije, solamente es de uno. No le veo desventaja en realidad, porque uno sirve a la casa privada, sirve al Estado y también en la sociedad. Te acuerdo, gracias. Bien, yo sí puedo decir que en mi época, de practicante, practicante del sector privado, del sector público. Evidentemente, tuve más años del sector privado y tuve una corta temporal del sector público, en un sector público muy importante, ¿no? las conclusiones que son mías es que yo no lo voy a dejar, pero la verdad que la falta de estabilidad en el sector público, en el personal, la burocracia que existe dentro, por más que hay muchos puestos atractivos, creo yo, ¿no? Porque, o sea, creo que los ministerios son importantes, yo creo que es una cosa muy importante, pero, digamos, esas cosas son las que se incentivan a los profesionales de ir al sector público, ¿no? Esperemos que eso cambie, ya va a ser límite, ¿no? Y que, digamos, se consabiera de manera pública, ¿no? En el mediano plazo, ¿no? Pero eso es ese incentivo que todos quieran ese sector privado y la tista de la vida, El sector público tiene esa límite de suerte, ¿no? El sector privado tú te haces, tú dices cuánto te quieres ganar en la medida de que el campo no sea, ¿no? Pero creo que esas son mis conclusiones, básicamente, ¿no? Yo creo que el sector público es muy bueno, pero lamentablemente yo creo que estas cositas hacen que la gente, digamos, lo vea mal, ¿no? Y no se nos hace mucho porque eres tratado en la fortaleza. Gracias, pero bueno, básicamente es tu último que comentas ya en un ámbito más profesional, digamos, ya cuando uno ya salió, ya estipulado, ya tiene experiencia, definitivamente totalmente de acuerdo con Dios en que hay que trabajar mucho en reformas que se llevan laborales en el sector público porque necesitamos más gente preparada en el sector público. Exactamente. Tú, bueno, ¿te das las de las prácticas pre-profesionales en un caso en el sector privado? Ya. Yo creo que me exigió un poco ya, pero voy a ser un poco, pero la verdad no. Sí, sí, la verdad. me complica la vida, me complica la vida. Se van. Y salí en el programa Piero Trico, estaba declarando la selección peruana en el momento del partido y salía el batutero y se le encabecía en la banda peruana y Pedro me dice tú jamás podías hacer esto y yo, ¿por qué? Porque ese tipo se manda un discurso y hay 10 segundos que ahí van a la barra. No te quedas hablando 5 minutos y ya la gente se duerme. Claro. Pero, por favor, vamos a ver, pero sí, es curioso. Mira, yo creo que creo es que depende del perfil que vos caso. Yo particularmente privado toda la vida. ¿Sí? No descarto en el momento que vivía en el público pero me gusta más el ámbito privado. me gusta más el ámbito privado porque siento que de acuerdo al perfil que yo quiero desarrollar profesionalmente se acopla más a poder que te da mayor y tal como para poder, no sé, hacer artículos que incentivan el tema académico y solamente un último consejo ya para no seguir con el tema es a raíz de lo que escuché hace una semana porque había que el terror chequeante se deshacigaba y me acuerdo un poco de lo que nos pasaba que venía alguien que decía oye, ¿cuánto vas a ganar? 750 venía otro y decía ¿ha llevado 850? ¿le ganó 100 saldrán más que tú? y después venía a no, yo soy el mínimo venía los de presa no, yo soy el mil doscientos uy, qué tal la parte olvídense de eso ya van a tener ustedes en algún momento porque son chicos que se les viene son chicos que se han metido en el tema académico son personas buenas van a tener la oportunidad de escuchar alguna propuesta y al mismo tiempo y no se vayan por el tema de dinero 100 soles más 200 soles más 400 soles más en este momento la vida es porque se han más ni un único ni un poco porque son papás las personas que ustedes están trabajando con el mismo tiempo no eso no se va a aportar lo van a tener los mismos fondos para hacer la universidad el aprendizaje es lo que más importa no practiquen por ganar dinero eso es lo que les está parado de la pasada y las copias practiquen para aprender lo mejor que puedes obtener una partida y sobre eso último quiero recatar algo que pasó a mí y que me voy a reafirma este es todo este tema de dinero en mi caso que me especializo en la sector de anarquía yo llevé un curso en la sociedad nacional de minería petróleo y finalizando este curso un trabajo ahí ya ni siquiera en el ámbito muy profesional sino en el ámbito ya profesional como abogado me ofrecen un trabajo ahí pero días antes dos días antes había cerrado con una consultora que es lo que dije Andería y bueno dije a ver si me voy a la sociedad pueda que me paguen más pueda que trabaje menos pero no es el chiste porque precisamente no iba a aprender entonces no definitivamente yo tengo que crearme la unica andría porque además el curso de la sociedad teniendo como objetivo migrar a un lugar donde vea y pueda aprender el tema y dicho y dicho no me arrepiento porque hoy en día si hay alguno de los lugares digamos de los que no me arrepiento y aprecio mucho de haber estado es en este lugar porque aprendí ahí mucho de lo que se hoy en día de la materia o sea es eso no es solamente la plata limpiar como bien dice el paraíso y el huevo claro y de las datas y de las datas también y de las datas creo que lo que se va a ver también es que no no hay muchas sobre todo en el ámbito de profesional que sopesamos otras cosas o que debemos tener en cuenta otras cosas en el ámbito de profesional la cosa cambia porque ya entonces estamos hablando que en algún momento buscamos un trabajo para mantener una familia para ser un soporte económico de alguien más pero en las prácticas de los profesionales no pasa mucho eso entonces somos otros detalles y para cerrar un poco ya también en mi caso por ejemplo puedo comentar de punto de vista empresarial de hecho para quienes les interese un poco el ámbito multidisciplinario yo creo que la empresa también es un es un escenario muy interesante para eso el hecho de estar cerca día a día con profesionales de otras carreteras no solamente entre abogados sino en mi caso que me pasa hoy en día no solo como pre profesional sino ya como profesional el hecho de estar todo el día al lado de ingenieros para mí resulta súper interesante porque afeges todo el tiempo de ellos sobre todo como les digo para los chicos para los alumnos que estén interesados en explorar en tener cierta experiencia en ámbitos multidisciplinarios la empresa yo creo que es un ámbito bien interesante para eso bueno listo gracias a ellos gracias amigos por estar aquí y por haber compartido esta mesa interesante muchas gracias la verdad la charla ha sido muy amequecedora espero que ustedes lo hayan disfrutado tanto como nosotros gracias Jorge gracias Jonathan ha sido un verdadero honor poder ser oyente y ustedes también que hayan pedido que sin parada estar con ellos gracias gracias y nos vemos en la transmisión que sin parada que sin parada nos vemos que sin parada nos vemos que sin parada Gracias.